Contra el coronavirus, eco-musica, vamos a hacerlo. ¿Arielito? ¿Estás listo? Vamos. Y ahora toca una mica de baila leo. Si no haces caso, ahí va tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Estoy home. Quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No sacas muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien con Dios. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa. Póstate bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero. Cuida a la abuela, cuida a la abuelo. Si nos unimos, venceremos. Somos humanos, demos la mano. No importa el político que siga tú. El planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar. Eso coronavirus te vamos para allá. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. No salgas muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Quédate en casa. Póstate bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Todos mis respetos son valientes profesionales. Que están currando como animales. Para ver si el pueblo de estas sale. Tú sí que vales. Es el momento de decir hermano. Que el mundo entero seamos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa. No salgas muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Te pongo bien. Ese coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa. Póstate bien. Ese coronavirus no te meta en lío. No me salgas pa' la calle. En la noticia está el detalle. Cuídate. No nos falles. Porque la cosa está bien mala. O tú no has visto el panorama. Oh my God. Oye, cuidadito. Ese virus no falla. Quédate en casa. Es por tu bien. El coronavirus no te meta en lío. Quédate en casa.